¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Muchos ya saben, la gran comisión, lo leemos en Mateo 28, de 16 al 20. Entonces, yo se lo voy a leer rapidito y les quiero compartir unas verdades ahí de este texto. Escuchen la palabra de Dios de Mateo 28, de 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, esta es nuestra misión, y hay mucho que podemos sacar de este pasaje. Pero simplemente quiero subrayar unas verdades brevemente. Primero, vemos que somos llamados a ir. Somos llamados a ir. Vemos esto en el versículo 19. Y yo creo que muchas personas cuando escuchen esto, se hacen la pregunta, ¿Ir a dónde? ¿Ir a dónde? No sé dónde ir. ¿Dónde comienzo? Es una pregunta válida. Porque si queremos obedecer la palabra de Dios, tenemos que entender cómo obedecer la palabra del Señor. Entonces, es una pregunta válida. ¿Nos toca a todos ir a Bangladesh? ¿Nos toca a todos ir a Alaska, o a donde sea, a Nicaragua? No, no creo que el Señor nos llama a todos, a todo lugar. Pero lo que sí es claro, es que como seguidores de Cristo, el Señor nos llama a ir y a proclamar el Evangelio. Entonces, ¿dónde comenzamos? Pues mira, hermanos, el pasaje que leó nuestra hermana de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos ayuda mucho. Ahí vemos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, antes que regresó al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre. Él les dijo a ellos que, que iban a ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿eso significa que tenemos que ir todos a Jerusalén para comenzar ahí? No. ¿Por qué Jerusalén primero? Porque ahí estaban. Ese es el punto. Comenzamos donde nos encontramos. Comienzas en tu casa. Comienzas en tu trabajo. Comienzas en tu escuela. Ahí es donde comenzamos. Y sí, puede ser que el Señor esté llamando a algunos de nosotros a ir a otros lugares. Y si tú sientes en tu corazón que quizás tienes llamado, pues gloria a Dios, acércate a mí. Vamos a desarrollar un plan para prepararte. Y vamos a tratar de discernir si el Señor te está moviendo. Pero mientras tanto, nuestro Jerusalén es aquí. Es nuestras casas, nuestros trabajos. Y podemos comenzar a obedecer al Señor hoy día en esto. Entonces, si, si trabajas en tu casa, tu campo misionero son los que viven en tu casa que no conocen al Señor. Si, si eres ama de casa y estás en tu hogar con tus niños, tu campo misionero son tus niños. Si, si tienes un trabajo donde vas todos los días, pues tu campo misionero son tus compañeros de trabajo. Estás retirado. Igualmente, los que viven contigo que no conocen al Señor, si perteneces a un club, a un equipo, esas personas son tu campo misionero. Esas oportunidades, esas personas, el Señor te lo está dando. A mí me lo está dando. Para nosotros ser luz y para nosotros ser salvo. Para nosotros ir y compartir. Pero su palabra es clara. Nos llama a nosotros a ser proactivos. A tomar la iniciativa. Somos llamados a ir. Vemos en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Que nosotros colaboramos con Dios. Entonces, yo les quiero animar a ustedes a que oren cómo el Señor está obrando a mi alrededor. En la vida de quién está obrando el Señor. Para yo así colaborar con el Señor. Si el Señor está tocando el corazón de ella, déjame ir y hablar con ella. Vamos a orar y así en nuestra misión, ser colaboradores con el Señor. Amén. Amén. Segundo, que quiero subrayar aquí. Después de ser llamados a ir, quizás a nuestro vecino o a otra nación, vemos que somos llamados a ser discípulos. Discípulos a todas las naciones. En otras palabras, no somos llamados simplemente a dar un mensaje para que la persona se convierte y después lo dejamos. No, vemos en la gran comisión que lo que nos llama a ser es tratar de desarrollar una relación, una relación donde podemos disipular a la persona y animar a la persona. Y mira lo lindo. Aquí, y voy a volver a eso de disipulado ya mismo, pero somos llamados a disipular y disipular a quién? A todas las naciones. Y lo lindo de vivir en esta ciudad, como ustedes ya saben, las naciones se encuentran aquí. Uno puede ir a las naciones en dos avenidas en cualquier dirección. Cuando las personas me preguntaban a mí, a mi esposa Sara, ¿por qué se van de Tennessee a Nueva York? ¿Por qué no se van a América del Sur, a otro país? Nosotros le decíamos lo siguiente, porque nosotros podemos alcanzar las naciones en alcanzar una comunidad. Y sigo creyendo eso, sigue siendo una verdad. Y eso es verdad para aquí en Sunset Park. En alcanzar a esta comunidad con el Evangelio, nosotros podemos alcanzar personas de muchas naciones. Entonces, debemos pedir al Señor que nos ayude a ser valientes. Porque nuestra tendencia es qué? Es hablar con las personas que se parecen a nosotros. Es comunicarnos con las personas que vienen de la misma cultura o que hablan del mismo idioma. Las personas que sabemos que son diferentes, a veces nos cuesta un poco acercarnos y hablarlos. Entonces, queremos pedir al Señor que nos ayude a ser valientes y a estar abiertos a hablar a cualquier persona que esté dispuesto a escucharnos. No somos llamados a ir a nuestra propia nación. Somos llamados a ir a las naciones. Mi suegro, algunos de ustedes quizás saben esto, mi suegro es suerte. Entonces, él no habla y, claro, no escucha. Pero yo amo a mi suegro. Nos llamamos bien. Quiero comunicarme con él. Él desea comunicarse conmigo. Entonces, él me ha enseñado muchas señas, pero hay mucho lo cual yo no sé. Y cuando estamos en una buena conversación y no puedo seguir, ¿sabe lo que hacemos? Yo escribo y se lo doy. Y él me contesta y me lo pasa. Y hablamos por medio de un papel. Pero, ¿cuál es el punto? Si alguien desea comunicarse contigo, aún si no conoces de su cultura, aún si no conoces de su idioma, si ellos están dispuestos, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea para hablarles a ellos y llevarles la palabra a ellos. Si esa disposición está de parte de ellos, hermanos, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, también lo debemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ver a Cristo glorificado en la vida de toda persona que no lo conoce a Él, sin importar de dónde viene en ellos. Y si el Señor nos está dando la oportunidad para así ser luz en la vida de esa persona, vamos a pedirle a Él que nos ayude a aprovecharla. Tercero, vemos aquí en este pasaje de Mateo 28 que nosotros debemos desear ver a iglesias plantadas y ver a iglesias creceras. Ahora, quizás algunos están pensando, ¿dónde tú ves eso en Mateo 28? Porque yo no veo eso. Pues mira, yo sí lo veo y te voy a decir dónde lo veo. Escuchen versículos 19 y 20. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora estoy regresando a lo de discipular. Esto es un ejemplo de lo que significa hacer discípulos. Cuando uno hace discípulos, uno bautiza y uno enseña todo lo que el Señor nos ha enseñado. Pues hermanos, ese patrón que vemos de bautizar y enseñar, eso sucede dentro de la iglesia. El patrón que vemos en el libro de Hechos es que cuando una persona se bautiza, se integran a la iglesia. Escuchen a Hechos 2, versículo 41. Así que los recibieron su palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Y esto también es un argumento de por qué la membresía es bíblico. Porque se sabían quiénes eran de la iglesia, se sabían quién se añadió y a qué se añadió, pero de eso hablamos otro día. Y en Hechos 2, versículo 42, el siguiente versículo, leemos lo siguiente. Eso es una descripción de lo que sucede ¿dónde? En la iglesia. Entonces, hermanos, la gran comisión es un llamado a establecer iglesias o a ver nuestra propia iglesia crecer. porque en bautizar eso se supone que sucede dentro del contexto de la iglesia. Vean que ellos se sometieron a la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que ellos iban a escuchar su enseñanza. Se enseñaba la palabra de Dios y ellos fueron bendecidos. El partimiento de pan, para mí eso es la santa cena, oraciones, oraban juntos. Entonces, hacer discípulos, las misiones giran el torno a la iglesia local. Ahora, quiero comunicarles algo. El ser, el dar fruto a las razones, el decir si usted es successful, se me está yendo la palabra en español. Successful. Cuando nosotros tenemos, cuando estamos logrando la meta, exitoso, gracias hermano, perdóname. En las misiones, ser exitoso, no se trata de los números. No se trata de los números. Y esto te lo digo y soy el primero en decir que quiero ver a la iglesia crecer. Quiero ver a muchas personas llegar a los pies de Cristo. Pero ser exitoso ante los ojos del Señor se trata de ser fiel. Se trata de la fidelidad, hermanos. Se trata de predicar la palabra confiando que el Señor en su tiempo dará fruto porque reconocemos que a nosotros nos toca sembrar y el que da fruto es Dios. Eso está fuera de nuestro control. Entonces, sí, las misiones es un llamado a plantar iglesias y a ver iglesias crecer. Pero cuando seguimos ahí obrando y predicando y evangelizando y no vemos fruto, hermanos, estamos siendo fieles y por lo tanto estamos siendo exitosos ante los ojos del Señor. Hay misioneros que han estado en campos predicando por años antes de ver su primer converso. Antes de bautizar a su primera persona estuvieron siete años predicando. Uno no puede decir que esos primeros seis años no fueron exitosos. No. Esos seis años fue el Señor utilizándolos para preparar la tierra. Entonces, vamos a serle fiel al Señor sabiendo cuál es la meta pero también creyendo que al final del día ser exitoso es serle fiel a Él. Y por último, para terminar, esto nos acuerda que nosotros podemos ir en confianza y con esperanza. ¿Por qué? ¿Quién nos envía? Jesús. ¿Y qué dice Jesús aquí? Que toda autoridad le fue dada a Él sobre la tierra y en el cielo. En todo lugar Él tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros vamos a proclamar el Evangelio podemos ir en confianza porque donde quiera que estemos sabemos quién está en control en ese lugar. Jesús, Él tiene toda autoridad. Entonces, hermanos, vamos nosotros en el nombre del Rey de toda la creación. Él fue el que nos envió. Podemos ir en confianza porque sabemos quién nos envía. Cuando somos tentados a sentir temor vamos a acordarnos no debemos temer al hombre sino debemos temer a aquel que está sentado en el trono. Aquel que tiene autoridad sobre toda la creación. Y también en esos momentos cuando somos tentados a temer porque vamos a hablar claro sabemos que aunque no debemos temer a veces sentimos temor somos pecadores somos débiles. Yo le doy gracias a Dios que aquí en este pasaje Él nos acuerda que Él está con nosotros. Se lo voy a leer y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No simplemente nos envía sino que nos acompaña. Por medio de su Espíritu Santo Él está en nosotros. Entonces podemos ir con esperanza sabiendo que vamos con el Señor y también podemos ir con esperanza porque sabemos que el mensaje que llevamos el Evangelio de Cristo es un mensaje de poder. Amén. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder para salvar y hay personas que van a pensar que estamos locos. Lo dice la palabra 1 Corintios 1 18-19 porque la palabra de la cruz es locura a los que están pereciendo a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. El mensaje que llevamos es el poder de Dios para salvar. Entonces no sentimos temor. Vamos a pedir al Señor vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe a que prediquemos con fidelidad con pasión porque sabemos que cuando el Señor a Él le place Él puede usar esa palabra para dar fruto y para dar salvación. Amén. Entonces hermanos nos cerramos con oración porque ya vamos un poco tarde y con esta oración nos despedimos. Entonces oremos. Let's pray. Padre amado gracias una vez más por este tiempo juntos. Gracias Señor por tu palabra de misericordia y gracias Señor por las buenas noticias del Evangelio. Señor pedimos una vez más que sigas usando no simplemente a estos siervos Señor sino a cada uno de nosotros porque todos somos tus siervos todos somos llamados Señor. Espíritu Santo ayúdanos a serte fiel en llevar a tu palabra. Acuérdanos a orar para así colaborar contigo. Y Señor si hay alguien aquí que no te conoce que no cree el Evangelio pedimos que hoy puede ser el día de salvación para ellos que puedan creer que Cristo murió sin pecado en la cruz por sus pecados y que el tercer día se levantó de la tumba y que ahora está a tu diestra. Gracias Señor por el privilegio de ser tu siervo y de estar en paz y reconciliado contigo por medio de Jesús. En su nombre oramos. Gracias. Gracias.